el día de hoy es viernes y bueno pues ayer ven que estuvimos haciendo moviendo cosas mi esposo y yo y bueno pues este decidimos pasar lo que vendría siendo la recámara de los niños al espacio de donde teníamos la sala que es bajando las escaleras aquí está el baño las dos recámaras de arriba y aquí abajo pues está bajando luego las escaleras la recámara que va a ser de los pequeños mire pues es un desorden ahorita porque pues mire este es un desorden todavía falta que me cambie este mueble que me lo quite el flaco es un desorden ahorita porque pues estamos moviendo todo y es un descontrol cuando mueve uno cosas verdad este miren aquí la sala está todo así ahorita y ya lo que es el área de la recámara de los niños pues ya quedó algo despejada ahorita lo quitamos eso no va a ir y este pues ahí está lo que son las este pues lo que son las todavía se mueble que es el juguetero de los niños ya metí el refri aquí nada más está aquí sobrepuesto mientras hacemos el cambio porque necesito pasar al patio y transitar en la cocina y no podía yo porque lo tenía en medio y pues falta igual este mueble quitarlo pero pues así es como vamos miren ya está vacío este espacio este espacio me gusta para comedor porque pues a lo mejor en un futuro me gustaría que esta ventana abrirla hasta abajo y tener acceso al patio de atrás de este lado cerrar la puerta de la cocina del patio y ahí empotrar la cocina la estufa donde va la donde va la puerta para que así como que hacer más espacio ahí en la cocina y pues esta es la pared que divide esta pared es la que divide entre el pequeño pasillo de la cocina y este espacio entonces ahí me gustaría abrir como un ventanal tipo barra como muy de los años 90 no este y pasarán y que se vea aquí este espacio abrir ahí abrir acá para que ahí se ponga la cocina de frente en el comedor hacia el comedor y sea espacio abierto se maneje como un espacio abierto ya así como en lugar de puros cuartos no se haya más despejado sin embargo ahorita no creo pasar el comedor para esta parte comadritas porque como que siento que me va a costar trabajo bueno ahorita veo lo que había primero que hacer es sacar estos muebles y lo que quiero hacer es poner aquí la sala por lo mientras porque bueno ven que este es un cáncer este cáncer lo va a quitar desde madera lo va a quitar mi esposo para quitar la separación entre estos dos espacios entonces este cáncer lo va a poner ahí a donde estaba la sala ahí donde ya está la recámara de los niños para que esa sea la recámara y bueno pues éste así yo para tener más acceso para ir al baño como está mi puerta luego luego y enseguida yo también estoy como más al pendiente de ellos los oigo los escucho los veo más entonces este y pues sobre todo igual está este con se llama pues más privado de cuando lleguen las visitas y todo eso que uno quiere pasar al baño o luego pues se extraña uno o algo y ahí está ahí y pues las visitan más aquí en lo que en el área social que sala y comedor no esté más adelante un medio baño por ahí estaría bien no comadritas y bueno pues así es como vamos el día de hoy y bueno este es un recorrido general comadritas de cómo pues cómo quedó la casita después de que empezamos a hacer el movimiento ya retiramos lo que son las camas de mis pequeños de esta recámara ya sólo me falta quitar esta cajonera que es de su ropa este y su televisión y ese juguetero aquí la sala y el comedor están encimados aún no hemos movido nada por ahí y pues de este lado tenemos lo que es la recámara que será de los pecs ok pues ya saqué ese mueble ese mueble no se las de caer hijos ese mueble es el que estaba aquí en la esquina este voy a quitar esa ropa ya los percheros pues cuando venga el flaco que los quite pero este ya lo que desocupé y voy a pasar mi refrigerador para esa esquina porque pues está yo pensando en poner la sala de en este espacio porque siento que está más amplio o sea de ahí se recarga muy bien la u porque ven que mi sala es como en forma de un semicircular pero estén o en él pero lo que pasa es que yo sigo aferrada que el comedor debe ir aquí donde está la ventana porque siento que los comedores deben tener mucha luz y aquí hay mucha luz en este cuarto igual en el que era el cuarto de los niños como está la ventana y mucha luz y por la sala si puede ir más oscurita pues por el tema de la televisión verdad pero este siento que aquí debe de haber más luz en la en el área del comedor porque pues con donde uno come entonces pues este pues estoy aferrada entonces solta voy a cambiar ahí para allá lo que son los este las sillas las voy a mover las sillas para allá ahí voy a poner el refrigerador y pues este mueble si lo voy a mover hasta que llegue mi flaco junto con el de la televisión o sea que los intercambiemos para que éste pues por reporte por el tema de las conexiones que yo soy muy bruta para eso comadrita y pues también porque el de la tele está súper pesadísimo como es aglomerado no se puede cargar nada más entre una persona entonces ahorita lo movemos bueno y primero que nada voy a empezar retirando esta ropita que es de mis pequeños por aquí andan mis hijitos me andan ayudando igual ellos me están ayudando a escombrar se van llevando lo que voy sacando los juguetes se los van llevando pues a lo que ahora va a ser su cuarto así que pues aquí me están ayudando la ni es bien fuerte se lleva toda la ropa miren la le ha servido muy bien el hacer ejercicio porque ellos levantan pesas este mancuernas trabajan con mancuernas más bien entonces levantan mucho peso y pues ya 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 se ejercitan mis muchachos ya pero bueno cambiando de tema ya estoy moviendo el refrigerador lo voy a pasar para esta esquina a donde está junto a la ventana donde está esa pequeña bardita ahí voy a estar esté poniendo el refrigerador para posteriormente este poner la vitrina aquí a un ladito mi vitrina donde tengo mis trastes y todo y pues ahora sí voy a estar tratando de llevarme la mesa del comedor tiene un desastre ahorita porque acabamos desayunar este tengo un desastre igual en la cocina porque pues puse algunas cosas adentro de la cocina pues para pues para abrirme espacio y estar moviendo las cosas ya entonces hay no tengo un relajo ahorita con madrita que no sé ni por dónde empezar y en momentos así uno se arrepiente de haber movido las cosas dice ahí dice uno hay no mejor lo hubiera yo dejado como estaba pero pues no con madridas este no hay que perder la fe el ánimo y pues hay que este vale la pena el resultado esforzarse por el resultado miren ya pasé mi plantita para acá miren qué bonito le le da la luz del sol a mi plantita y este ahí justo en la ventana se va a poner bien bonita ahí y bueno pues ya me pasé para acá para esta tabla voy a quitar estos posters que son de mis hijos y pues como les había yo comentado esto es un triplay este es un cancel que originalmente mis papás mandaron hacer hace muchísimo tiempo desde que yo tengo uso de razón o sea tiene 30 años este cancel pero originalmente no iba aquí originalmente va justo donde lo vamos a poner en este momento pero pues como esta casa no contaba con tres de cámaras pues nosotros habilitamos este cuarto para convertirlo en una tercera habitación y este y bueno pues más que nada mi mamá lo ocupaba igual como taller de costura este espacio y así verdad pero en este momento con madridas este yo lo que quiero es que quitarlo definitivamente esta división quiero quitarla para pasar el comedor a esta área y bueno como ven aquí ya empecé trayéndome lo que son las sillas del comedor este las voy a estar pasando para acá porque las tenía yo en el pasillo repartidas entre el pasillo y la cocina y pues quiero despejar esos ambientes esos espacios pues para poder seguir transitando verdad bueno pues aquí parece que ya pasó un terremoto un tornado tengo todo bien amontonado acá pero como les estaba yo tratando de explicar sobre este cancel es que pues éste lo mandaron a hacer mis papás para este para un espacio en concreto y tiene las medidas de ese espacio entonces nosotros lo quitamos lo arrancamos de ese espacio y lo pasamos a este lugar y como obviamente no daba la medida pues completamos con tablas de triplay recicladas por cierto con madridas ni siquiera eran nuevas serán recicladas entonces este por eso es que no daba tampoco la medida el triplay y se ven ahí estás como rentijas de luz estos orificios porque pues se veía la luz verdad entonces este pues este espacio en algún momento fue nuestra recámara en algún momento fue taller de costura y en algún momento ya decidimos convertirlo en la recámara de mis pequeños tesoros hijos míos verdad cuando ya porque nosotros practicábamos el colecho pero cuando ya vimos que ya notamos que ya necesitaban su espacio pues los pasamos para les creamos este ambiente para su para que fuera su cuarto verdad sin embargo con madridas pues bueno que les puedo decir este no me gustaba mucho la distribución de este espacio y después de pensarlo mucho este decidimos este mover el cancel a su lugar original este para convertirlo en el en la recámara de los niños que es lo que me hacía función de sala y este espacio lo vamos a abrir como sala y comedor este todo corrido entonces voy a estar retirando el triplay el cancel definitivamente no lo puedo retirar yo sola comadritas tengo que esperar a mi esposo porque está mega pesadísimo este pero lo que es el cancel digo el triplay blanco que se ve ahí esa madera si la puedo quitar yo este ahorita la aunque la despedace yo a la rompa correcta la quitamos con el martillo y pues mientras tanto tengo que hacer espacio para para poderla retirar verdad entonces lo que voy a estar haciendo es quitar la vitrina y la voy a pasar para mi cocina para este pequeño pasillito la voy a estar empujando arrimando pues para poder este quitar el el triplay comadritas por eso me urgía mover lo que eran las sillas que estaban ahí en la cocina para poder hacer este movimiento que les platico bueno a continuación voy a empezar a arrancar los clavos comadritas y pues estuve arrimando un poquito igual este mueblecito despensero esta rejilla que tengo acá y pues ahora sí a darle duro a las tablas a pegarles a darles un poquito de fuerza para poderlos quitar uno mismo este todo está clavado no tiene tornillos todo todo está a punta de pura clavo entonces tengo que estarlos desclavando también lo que está en la pared este y vamos a quitarla con mucho cuidado para no lastimarnos con el martillo no pegarnos con la tabla pero pues vamos a darle duro fue cansado me tardé un buen rato obviamente el vídeo está editado y cortado comadritas pero casi me dio de aquí pero por fin se logró y logré quitar estas tablas por fin este logré sacarlas este yo dije es que tengo que hacer lo más posible antes de que llegue mi flaco porque ven que él se va a trabajar y pues tampoco es justo cargarle la mano cuando él llegue sin embargo pues si hay cosas que de plano me tiene que ayudar este entonces pues si somos un equipo comadritas entonces yo ahorita trato de adelantar lo más que se puede en trabajo para que este pues para que cuando venga mi esposo ya este sea más rápido en lo que él me ayude ya aquí se logró comadritas logré quitar el triplay ya abrí esta pues este listo comadritas ya logré quitar lo que es esta división esta tabla ya la logré arrancar este es que si está más difícil y más complicado para sacarlo entonces si tengo que esperar a mi flaco para que me ayude porque está pesado este es un triplay muy ligerito así que no me costó tanto trabajo pero este si me va a costar trabajo porque está muy pesado entonces este ahorita que llegué a mi flaco pues ya lo quitamos entre los dos pero bueno ya por lo menos tengo este espacio para poder pasar los muebles para allá como el comedor bueno y mientras tanto continuamos continuamos comadritas ya acabamos esa parte entonces lo que voy a hacer es pasar la mesa del comedor ya para ese espacio verdad entonces pues miren acá tenía yo mi frutita aquí en el sillón las servilletas la mesa esta encima de los sillones entonces pues vamos a darle su limpiada su escombrada vamos a estar moviendo lo que son los sillones este voy a estarlo pues maniobrando parece rompecabezas esto comadritas pues yo solita sin espacio ni para donde moverse ni para donde jalar este rompiéndome la cabeza para estar moviendo los muebles yo solita y irlos acomodando y pues bueno la cosa es que ya este logré moverlos y haciendo volviendo a repetir válgame la rebundancia este moviendo los muebles para poder meter por el agujero que acabo de hacer lo que es la mesa del comedor y ya dejar bien acomodada lo que es nuestra pues nuestro comedor válgame la rebundancia verdad y pues si comadritas pues si se logró por aquí precisamente por este buen espacio entró la mesa entonces pues ya la estoy acomodando ya la voy a poner pues lo que va a ser su lugar ya en este espacio este pues tan bonito comedor y siento que ni se lucía se veía bien chafoncito ahí en este en el espacio donde está y aquí siento que va a lucir bien bonito bueno no siento yo les aseguro que va a lucir bien chulo porque pues yo ya sé el resultado comadrita como les había yo platicado en el video anterior pues no había yo podido editar los videos por falta de tiempo entonces hasta ahorita me senté a editarlo y pues yo ya tengo el resultado si se pudo si se pudo miren no olviden el desastre que tengo ahí porque pues he estado los canchipachis que va haciendo la vitrina para poderla mover aquí tengo la tabla todavía no la saco ahorita la voy a sacar el refrigerador aquí la palmerita aquí este bueno este mueble lo va a quitar mi esposo ahorita que venga que me ayude este y aquí entra más luz como se podrá observar este y pues acá ya voy a empezar a acomodar lo que es el comedor igual digo la sala este esta vitrina la voy a poner aquí donde está la el póster este y pues les digo aquí va a ir vacío porque a futuro quiero abrir ahí la cocina pero este hay que abrir la cocina para que sea un espacio abierto pero pues este pues mientras así no es un cuadro o un espejo bonito y colgado no este a obvio hoy hoy mismo voy a ir a comprar la pintura comadrita porque pues ya todo está bien este ya ya está bien escucha las pinturas aparte una pintura que yo odio el blanco no sé no lo soporto exacto lo que dice tu hermana no es un color el blanco es este es la ausencia de color y pues sé que a muchas personas les da paz este sentir que está todo así como blanco como vacío como despejado pero pues a mí por el contrario yo necesito que algo me haga ruido porque si no me hace ruido como que me empiezo a sentir como en manicomio comadritas todo blanco y este entonces este no me gusta entonces pues yo soy una tengo una personalidad bien chispa y pues eso es lo que debe reflejar mi casita una personalidad chispa entonces este a ver qué colorcito agarramos ahorita vamos a ir a las pinturas al rato voy a ir con mi flaco y bueno voy a empezar a mover las cosas de la de lo que es la 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 sala y pues estoy pensando el mueble de los niños su cajonera la puedo poner aquí como si fuera el mueble de la televisión ya nada más para que cuando llegue mi flaco me ayude a intercambiarlos este sala y recámara de los niños y esto es lo único que le quiero dejar a mi flaco que me ayude con eso lo demás lo quiero terminar yo bueno acá un pequeño recorrido más a detalle miren ya aquí ya abrimos ya está abierto el pues el hoyo el triple eye de donde lo chispé el comedor ya está en su lugar que le corresponde donde ya va a ir ya para siempre me encanta porque miren cuánta luz entra entra muchísima luz en este espacio gracias a la ventana entonces entonces es el lugar perfecto comadritas para este espacio miren ya ya lo visualizo ya lo veo y me encanta de verdad estoy fascinada y pues bueno ya voy a terminar de acomodar y este voy a poner la vitrina verdad este pues yo solita resalto yo solita comadrita este voy a estar este llevándome mi vitrina para ese espacio este la voy a estar empujando recorriendo y haciendo todo lo posible por colocarla en su lugar comadritas y bueno pues miren ya aquí este la voy a poner junto al refrigerador en este espacio la voy a estar empujando y pues sí como les estaba yo diciendo ahorita en cuanto termine yo de hacer todo este movimiento me voy por mi flaco a su trabajo pero de por ahí paso a comprar la pintura este ay les voy a dar un adelanto la pintura es un color pues que les puedo decir pues es un color muy vintage ahí dense idea más o menos es un color muy vintage nada ya estoy cansada hijo pero bueno ya miren ya va agarrando forma ya va agarrando forma miren comedor vitrina imaginen que el mueble ya no existe una plantita por allá y pues ya nomás acomodar la sala igual este la este como se llama la despensa la voy a meter a la cocina y ya pues ahora sí ya habiendo colocado el comedor en su lugar pues ahora vamos a rifarnos con la sala a como la vamos a acomodar este pues sí le estoy dando aquí un pequeño giro unas vueltas y pues al final decidí ponerla en esta pared que está al frente ya que es una pared pues más este ay cómo se podrá decir más larga verdad entonces tengo más chance de acomodar ahí mis sillones y pues sí aquí es donde los voy a empotrar en este lado verdad de este lado y pues ya me estoy imaginando más bien les adelanto que se va a ver bien bonito el espacio bien abierto de hecho agarró amplitud la casa se ve más espaciosa este pues este lugar y ya no se ve tan extraña pues la arquitectura verdad y bueno pues ya aquí logré por fin acomodar la la sala bueno más o menos presentarla en el espacio que va a ir este aquí voy a estar aquí están mis pequeños miren nada más con su uniformito mis muchachos tan bonitos y bueno este aquí les digo que se lleven pues sus posters y toda la cosa verdad y pues ya por fin logré acomodar cada cosa en su lugar ya logré poner la sala ya la logré presentar en su lugar definitivo al igual que ya logré presentar el comedor en el lugar que ya va a ir ya quite la tabla ya nada más cuando llegue mi esposo vamos a estar quitando el cancel y colocándolo en el lugar que le va a corresponder y bueno pues este también voy a aprovechar para poner de una vez lo que son mis bocinas las voy a estar colocando en estos espacios que es en la pared de enfrente de la sala por el momento voy a estar sacando también lo que es la cajonera de madera de mis hijos este y la voy a poner acá también este con todo y la televisión entre las dos este entre las dos bocinas pues con la intención de que cuando venga mi esposo ya nada más intercambiar los muebles ya nada más falta organizar el cuarto de los niños la televisión sacar la televisión ponerla en la sala la grandota y pues la limpieza la limpieza porque este porque pues hay que darle una sacudida al mueble igual a la mesa del comedor y pues obviamente ya no me dio tiempo este hacer de comer comadrita ya este aquí llevo toda la mañana entonces estoy estamos comiendo carnitas ¿verdad? sí este es un plato típico de aquí de México comadrita es carnita de puerco y pues este así nos hacemos taco y un juguito y pues ya ya comimos por el día de hoy unas ricas carnitas michoacanas bueno al estilo michoacán porque no estamos en michoacán que alguien vea este partillo está rico que sabroso y bueno ya ahora si provechito y en casita nosotros ya vamos a comer porque les digo a mis niños que de aquí nos vayamos a pagar el internet que todavía tengo que irlo a pagar hoy es el último día comadrita si no lo he pagado me lo van a cortar mañana entonces hay que ir a pagar el internet y también voy a pasar a comprar la pintura y ya de ahí nos vamos por el flaco para este pues sí para el trabajo y ya regresamos y continuamos y ya a lo mejor ya nada más sería que mi flaco me ayude a poner el cáncer y a pintar mientras yo organizo el cuarto de los peques ya me fui a dar una emperifolladita comadrita un poco de iluminador las chapitas con bilé la Ana igual ya se cambió ¿verdad? y me puse bilé para mí hazte para atrás para que te vean mira ¿ya vieron? ese es su pantaloncito nuevo que le compré ¿verdad? derechita párate derechita eso le qué bonita le queda un poquito largo pero ligeramente no, así le queda bien y bueno comadrita ya nos vamos este así así dejé la casita miren así es como la dejé ahorita ya nomás al rato que me ayude el flaco a quitar el este esta puerta para ponerla acá en la recámara de los niños ay sí ellos tienen un desastre comadritas pero pues ya me tengo que ir porque voy a ir a pagar el internet hoy es día de pagar este internet ay el dinero que me olvidó este entonces hoy es el último día y me lo van a cortar comadritas y de por ahí paso a comprar la pintura acabo de marcar con mi papá acabo de marcar con mi papacito lindo y pues me dijo que este que ya viene el camino que ahora sí ya este ya viene el camino que este que ya ya viene a la mitad y pues que por ahí de las 8 de la noche llega cierra esa puerta ciérrala que por ahí de las 8 de la noche va a llegar nunca quería entrar entonces este pues ahorita lo ahorita va a encontrar la sorpresa de que ya hicimos movedero y cambiadero de cosas yo pensé que iba a llegar hasta mañana pero resulta que no que llega hoy en la noche entonces yo quería que ya encontrara hasta pintadito y todo bonito para que dijera ay bonito pero pues no no se pudo comadritas ni modo entonces este pues ya mañana terminamos para el domingo ya está listo ¿vea? sí ya para el domingo ya está todo bonito y arregladito y pintadito bendito sea Dios por lo pronto vámonos a a comprar lo que necesitamos y a pagar lo que debemos ahorita nos vemos comadritas bueno comadritas ya llegamos ya estamos en la casa miren siguen crece y crece las ganas ya me las voy a pintar porque me siguen acongojando pero bueno ya no soporto el chongo ya me lo voy a quitar ay porque ya se está apretando mucho miren aquí está mirando este pues ya vengo con mi esposo de hecho más bien ya llegué con mi flaco ya venimos con él ya compramos la pintura ya subió de precio Ani quítate de ahí por favor este ya subió de precio la pintura porque cuando la empecé a comprar pues empezó eran 180 estamos hablando de hace como 10 años ¿verdad? pero el año pasado que compré para pintar así de blanquito me costó la cubeta 265 casi 270 ay me dolió pero ahorita ya cuesta 320 es la misma marca de pintura trae 4 litros la cubeta y 320 ya subió o sea subió estaba en 70 50 pesos subió en un año ay esta inflación está a todo lo que da comaditas no respeta nada la inflación pero bueno ya llegó mi flaco y si oyen ruidos es porque ya está ahí tratando de quitar el cáncer y pues le voy a ayudar comaditas nada más quería reportarles que ya llegué y quitarme el chongo porque ya me está doliendo muchísimo ay no soporta como que me apreté mucho el cabello lo traía yo muy apretado sí amor pero ya está aquí de amor sí hola y pues ya ya estamos aquí en movimiento hasta aquí mi reporte Joaquín bueno comadritas aquí es donde empezamos a pues a quitar el cancel aquí mi esposo pues hizo pues su magia su trabajo su chamba y pues ya me quitó el cancel yo estaba por la parte de atrás sosteniéndolo para que no se fuera a caer este de golpe de sopetón y pues de ahí nos lo llevamos cargando hasta el espacio donde lo vamos a colocar que es en la recámara de los niños porque pues como les dije les va a hacer función de este pues de puerta verdad y de separador separador de ambientes ya quedó comadritas ya me la puso mi flaco miren ya está ahí el cancel puesto en ese espacio este aquí tenía yo la cajonera de mis hijos con su televisión la empujé un poquito para enfrente pues ahí en esa área está lo que fue el comedor verdad este ya este como se llama ahorita lo que está haciendo mi esposo es desconectar de aquel lado pues entre la televisión y todo eso para este para poderla pasar para este espacio voy a quitar este cuadro bueno pues ya comienzo retirando el cuadro este este lo voy a poner en el comedor pero pues después pues no más que pintemos este mi esposo ya está de aquel lado este este pues descableando pues desconectando las cosas de la televisión y el xbox y todo lo que teníamos en la tele en el mueble y pues ya lo estamos lo pasándolo para el lugar de acá ya lo estoy este le estoy ayudando aquí a mi flaco está pesado bien pesado el mueble y pues este como es aglomerado no se puede cargar más que desde hasta abajo así que pues ahí lo lo estamos cargando de rodillas ya quedó el mueble de este lado comadrita entonces ya nada más lo que va a hacer mi esposo es este fijarlo bien pues ya ponemos ahí la televisión y conectar y todo lo que lo que incluye pues ya está aquí mi flaco conectando todo ya está colocando las bocinas ahora sí en su lugar la cajonera ya la metimos en la recámara de los niños este y pues ya el mueble pues ya está aquí lo que es en el área de la sala y pues ya quedó más acomodadito todo verdad ya nada más este vamos a poner la televisión el dvd el xbox pues ya los últimos detalles comadrita ya es noche y estamos bien cansados ya no nos dio tiempo pintar pero en el próximo video les muestro ahora sí cómo pintamos y cómo quedó ya todo bien bonito comadrita ya se alargó el video pero pues me dio mucho gusto saludarlas nuevamente que Dios me las bendiga me las cuide y me las proteja y nos vemos en el próximo video bye bye bye